Sí, le da vergüenza ahorita, está empezando también como locutor aquí en Guadalajara, ha salido en la televisión también, es modelo, claro que sí, y viene aquí a jugar con todos ustedes y le vamos a dar el micrófono para que se nos vaya quitando los nervios, ¿sí o no? No, todavía no, tiene nueve años el niño.